Alvos y cruzados van por el enfrentamiento 176 de su historia. Este domingo Colo Colo y Universidad Católica animarán la versión 176 del tercer partido más importante del fútbol chileno, 12 del mediodía horas. Un clásico que lleva un registro de 78 victorias salvas, 46 empates y 51 triunfos cruzados. Revisemos algunos datos que ha dejado este encuentro en su historia. 1. La franja es el equipo con más triunfos visitando a los Alvos en Macul. Son 11 victorias entre 1994 y 2015 contra 14 alegrías de los locales. 2. Miguel Ramírez es el jugador con más Colo Colo, UC en el cuerpo. Jugó 36 partidos, 19 con los blancos y 17 con los universitarios. 3. Los últimos tres choques entre ambos terminaron 1 a 0, donde los últimos dos se definieron con un penal. En el primer semestre de 2018 ganó el cacique con gol de Jaime Valdés y en el segundo ganó la UC con gol de Luciano Oede. 4. Quien jugó más clásicos por los Alvos. Luis Mena con 30 partidos. 5. Estos equipos han salido campeones, en la cara, del otro. El cacique ganó el título en un partido ante la UC en 1960-1963, en el clausura 2002. 6. Y en el clausura 2009. Mientras los cruzados hicieron lo propio en 1954 y en la apertura 1997. 6. Quien jugó más clásicos por la franja. Sergio Levin Axton con 32 duelos. 7. Los blancos llevan 3 triunfos seguidos ante este rival en el Estadio Monumental, tal como entre 1990 y 1992. Van, por algo inédito, 4 en fila. 8. Ocho goleador de este clásico, Francisco Valdés con 15 goles por Colo Colo. 9. Goleador de este clásico en la UC, Milovan Mirosevic, con 8 tantos. 10. Mayor goleada blanca, un 7-1 en 1943. Anotaron Tomá Rojas, Enrique Sorreel, César Socarráz, Alfonso Domínguez III y Armando Contreras. Descontó Víctor Mancilla. 11. Mayor goleada cruzada, un 4-0 en 2011. Marcaron Milovan Mirosevic, 2, Felipe Gutiérrez y Roberto Cereceda. 2 y 13 de la tarde 1 y 59 de la tarde 1 y 33 de la tarde.